Trae un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas Lo he desaparecido en dos días Enfierrado Para levantar una feria Pues la merca salió buena Me enteré hasta las orejas Ya salieron otros cuadranitos Ahora sí voy a andar ecuacadito Ya me miro el sabadito En fiesta hago con amigos Con un trago de whisky Con una elegancia que se jale Cantando corridos Para ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Somos pura elegancia 360 compadre Muchas gracias En división 104.3 Compadre en el chilequí Soy el gol ¡Bravo! Muchísimas gracias Hasta la próxima Nosotros fuimos Elegancia 360 60